... Un año más, estamos ya en la decimocuarta edición de la Ruta de la Tapa, son un montón de años ya y además seguro que vamos a estar otro montón de años, eso es seguro, porque funciona muy bien, porque este año tenemos 34 establecimientos participantes, sabéis que no bajamos nunca de 30 a 35 establecimientos, no creo que haya realmente ninguna Ruta de la Tapa en la provincia, seguro, y en toda Andalucía que tenga tantísimos establecimientos participantes, eso solo quiere decir una cosa, la voluntad de crecer, la voluntad de participar y la voluntad que tienen todos los establecimientos de contribuir a que esta ciudad sea un referente gastronómico, un referente en todo lo que es el tapeo y también que para ellos es una fecha que aumenta en sus ventas, que llenamos de consumidores subestablecimientos y creo que aquí al final ganamos todos, gana la ciudad y ganan los establecimientos, decimos cuarta ruta, ahora explicaremos todas las novedades, pero bueno, lo que vamos realmente a hacer es seguir con lo que funcionaba bien, es decir, que el ciudadano, que el consumidor pueda participar a través de redes, que pueda participar a través de tecnología, que sea un elemento dinamizador de esta ruta y que sigamos contando con la colaboración de tantísimas empresas y tantísimas instituciones que quieren engrandecer esta ruta y que al final, yo vuelvo a insistir, que nos visite muchísima gente, que pongamos muchísima gente en la calle, que los establecimientos estén satisfechos y que Linares siga siendo el referente provincial de la ruta del tapeo. Ese es realmente el objetivo que tenemos y yo creo que lo vamos a conseguir un año más. Yo creo que lo que hemos ido aportando año tras año es decir que vamos a tener premios como siempre a partir de 22 establecimientos que se visiten, que tenemos más de 300 premios para dar a todos aquellos que vayan completando el rutero, que el rutero como siempre va a ser o físico o digital a partir de la app que ponemos en marcha y que permite ir visitando todos los establecimientos, marcando dentro de la propia app, votando cuál nos gusta, cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos. Al final de ahí saldrán una serie de premios, una serie de entidades colaboradoras que nos van a dar más premios, tanto para los baristas, para los establecimientos que participan, como para los consumidores, para los ciudadanos que van a participar en esto y que esperamos volver a ser o volver a tener un récord de participación y un récord de regalos repartidos, que es lo que queremos al final, que este juego, que es la ruta de la tapa, pues sea de verdad, vuelvo a insistir, el elemento dinamizador que estamos buscando entre todas las instituciones. Pues lo leí ayer y yo creo que tenemos que congratularnos todos. ¿Por qué? Pues porque es verdad que no había ninguna en Jaén y que hay una gran... Yo diría que no sé si nos merecemos el que solo haya una estrella Michelin en una provincia de Jaén. Creo que hay muchísimos establecimientos que están trabajando duro, que a partir de esa escuela de hostelería, de gastronomía que tenemos en la provincia, han ido saliendo auténticos profesionales, auténticos especialistas, que se van repartiendo por todo el territorio nacional, pero también por nuestras ciudades, por nuestra provincia y que poco a poco estamos creciendo y seguro que irán cayendo alguna estrella más. Pero por ahora yo creo que nos va a ayudar porque Jaén sigue siendo un referente en tapas y el que ahora haya alguien con una estrella Michelin, pues yo creo que la publicidad que eso nos va a dar va a hacer que seamos mucho más conocidos, podamos tener más visitantes y haya mucha más gente que conozca que somos un referente en cuanto al topeo.